En representación de todos los centros concertados y ante la supresión del concierto de una unidad de educación infantil de tres años en el Colegio de la Presentación de Linares, expresamos nuestro malestar y preocupación por considerar que se trata de una decisión tomada de una manera totalmente unilateral y arbitraria y queremos exponer lo siguiente. Nuestro convencimiento de la necesidad de defender el derecho de todas las familias a elegir libremente la educación que desean para sus hijos, conforme es reconocido en el artículo 27 de nuestra Constitución española. La necesidad de garantizar una oferta diversificada de plazas que cubra la amplia demanda histórico-social de los centros educativos concertados, pues muchas familias nos eligen por nuestro proyecto educativo, ideario y calidad de enseñanza. Y hasta ahora nunca se ha cerrado una unidad con demanda superior a las plazas ofertadas, ni en la educación pública ni en la educación concertada. Solicitamos que en el plan Linares Futuro se incluya un proyecto específico dedicado a la educación, tanto pública como concertada, que ayude a mantener la oferta educativa de nuestra ciudad. No pretendemos en ningún momento una confrontación pública concertada. Nosotros valoramos el buen hacer de la enseñanza pública. No somos rivales, somos una alternativa que demandan las familias. Sentimos profundamente que se hayan publicado apreciaciones ideológicas en contra de la enseñanza que ofertamos, pues entendemos que el sistema educativo debe estar por encima de la ideología. Tenemos que aunar esfuerzos para no perder de vista el principal objetivo de nuestra misión, que es formar a las generaciones presentes para que en un futuro den verdadera respuesta a las necesidades de la sociedad. Tenemos una firme voluntad de defender los conciertos sostenidos con fondos públicos, ya que estos fondos surgen de la aportación y el esfuerzo de todos los ciudadanos, como se indica en la vigente Ley de Educación de Andalucía, en el BOJA 252, de 26 de diciembre de 2007, en el artículo 3, en el párrafo 3. No somos centros subsidiarios, que aparecen solo en caso de que comente la demanda y la enseñanza pública no pueda atender a las necesidades sociales. Tenemos una andadura histórica de reconocido prestigio social, atendiendo a todas las clases sociales y siempre en la búsqueda de lo mejor para nuestro alumnado. También queremos hacer constar que el coste de un puesto de la enseñanza concertada es la mitad del coste de un puesto de la enseñanza pública, y esto supone un ahorro significativo en estos momentos de crisis, para nuestra comunidad autónoma en general y para nuestra localidad en particular. Y esta medida traerá como consecuencia la pérdida de puestos de trabajo, tanto del profesorado como del personal de Administración y Servicio, lo cual agravará la delicada situación socioeconómica que atraviesa Linares. Buscamos desde las Administraciones públicas coherencia, por encima de ideologías y por encima de decisiones arbitrarias. Y la coherencia está muy clara, y es que actualmente no consideramos justo ni coherente que se cierre en unidades, en centros, como ya ha salido antes, que tienen una demanda por encima de la oferta. Entonces, eso para empezar, habría que explicarle a la ciudadanía por qué se cierran unidades de centros que la misma ciudadanía está demandando. En segundo lugar, teniendo en cuenta la situación de crisis que ahora mismo está afectando al país, la Administración se dedica a eliminar unidades que resultan más económicas de mantener que el sistema público. Entonces, aunque, como bien ha dicho Maritrini, no buscamos en ningún momento todo lo contrario, no buscamos ningún tipo de enfrentamiento con la enseñanza pública, pero los datos son los que son. Y, obviamente, en el momento de crisis la Administración tiene una responsabilidad para con el ciudadano y debería de rentabilizar los recursos al máximo. Entonces, una medida para rentabilizar los recursos, creemos que esta medida no es la más adecuada, puesto que elimina una unidad bastante que resulta más económica de mantener y, además, con una demanda social muy importante detrás. Y, por último, también queremos hacer constar que actualmente en España tenemos un problema gravísimo con el trabajo, con los niveles de paro y, obviamente, hay que tener en cuenta dos cosas muy concretas. Y es que la pérdida de una unidad de un centro público no repercute en un puesto de trabajo menos, sino que la persona que ha afectado, en este caso, se recolocaría en otro centro público. Por lo tanto, no hay eliminación de un puesto de trabajo. Sin embargo, en la enseñanza concertada no es así. En la enseñanza concertada no solamente se pierde ese puesto de trabajo, sino que, además, con el paso de los años, esa unidad que empieza eliminándose con tres años va arrastrando al resto de la línea. Por lo tanto, hablamos de que al cabo de seis, siete años hablamos de en torno a diez, quince personas en el paro. Personas que no olvidemos que en la enseñanza concertada somos personas que trabajamos en Linares, que somos de Linares, que invertimos en Linares y que pagamos nuestros impuestos en Linares. En la enseñanza pública muchos de estos casos no es así y todos sabemos que con cursos de traslados, comisiones de servicios, etcétera, etcétera, pues no ocurre esto. Entonces, fundamentalmente lo que pedimos a la Administración pública, en este caso, es que sea coherente, que sea responsable con lo que está pasando actualmente en la sociedad y que no tome estas decisiones tan de manera arbitraria, que tenga en cuenta que hay demanda social, que la enseñanza concertada le cuesta menos a la Administración pública y tienen la obligación de mirar y de velar por la economía, en este caso, de todos los ciudadanos. Creemos que esta sería una medida totalmente injusta si esto llega a pasar.